¡Hola amichis! ¿Cómo están? Espero que te pongas cómoda y cómoda para tus videos informativos de tus famosos favoritos. Al parecer, el matrimonio de Valuna Montaner con Camilo Echeverry la ha llevado a hacerse cambios en su apariencia. Mira lo que opina su padre. Desde que Valuna Montaner, hija del famoso cantante Ricardo Montaner, contrajo un matrimonio con Camilo Echeverry, ha dado pequeños cambios en su estilo personal y a pesar de que todos sus seguidores les encantan y no dudan en halagarla, los mensajes de su papá son los que más resaltan y esta vez no fue la excepción. Hoy la cantante Valuna Montaner volvió a mostrarse a través de su cuenta de Instagram, a través de una foto mostrando su nuevo estilo, que el día pasado causó gran sensación en las redes sociales y todo por su forma de vestir y de bailar, ya que hace mucho que Valuna perdió su inocencia y Camilo tiene mucho que ver con esto. El comentario de su padre no se hizo esperar, con su típica frase Dios Santo, y por supuesto que a muchos no les gustó, inclusive lo señalaron de religioso. Dios no mira la apariencia, mira el corazón, ya creció y tiene su familia, fueron algunas de las cosas que le dijeron a Ricardo Montaner. A pesar de esto, el cantante no habla sobre el verdadero significado de su expresión, y siempre muestra su apoyo incondicional a todos sus hijos. Inclusive, se le ha visto realizando challenge junto a ellos, por lo que se asume que solo le gusta causar revuelo en las redes sociales, y es que ha perdido significativamente el concepto de inocencia y recato. Al parecer, esto le encanta a su esposo el cantante colombiano. Sube las fotos que quiere, muestra sus costillas, su trasero, y usa prendas de vestir menos discretas que antes. Muchos cristianos evangélicos han salido a criticar y más bien a cuestionar esa actitud de Evaluna, que la ha convertido en una mujer diferente y alejada de los caminos de Dios, como ellos dicen. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que Evaluna ha cambiado bastante a la Evaluna que todos conocíamos? Queremos leer tu comentario. Gracias por ver el video. Dale like y suscríbete. No olvides activar la campanita para más videos informativos de tus famosos favoritos. ¡Hasta un próximo video! ¡Miau! Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer Cuando Dame Las ganas que te tengo Cómo hacer Cuando Yeah Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú Hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú Dámame un like como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja y tú me muñeca voodoo Yo te quiero pa' Si me dices que sí, 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 me muero y me lo muero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' lo mío Que mi besito de pronto te sirven de abrir Cómo hacer Cuando Quédate Quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú Atribuco Ah, me metí ahora No, cuidado La cagamos un par de veces, ¿verdad? Muchas Me recuerdas que estoy acá Sobre ti viéndote llorar Vas creciendo sin preguntar Enlazando cielo con mar Tu dolor y nuestro dolor Somos latidos de tu corazón Provocamos el huracán Danos otra oportunidad Que cuiden y brille el sol que nos está mirando Que cuiden y crezca la tierra que estamos sembrando Lluvia Lluvia el motor Volviendo al planeta Un corazón Volviendo a la tierra Si vuelve Yo no sé cuánta gente no creyente O que no haya entregado aún su corazón Nos esté viendo No lo sé Este Pero Mi llamado De fe Es más Un llamado de renovación De fe El camino de la fe Es muy jorobado Muy complicado Y este ha sido un año complicado Yo escribí hoy Que Este año ha sido un año Doloroso De pérdidas fundamentales En nuestra vida Nuestra familia ha estado cerca De 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 gente que se nos ha ido Inclusive hace dos días Desde familia de sangre Hasta amigos Que se han ido por todo esto Y Y la fe En caso así Titubea Y Es muy jorobado Para una persona Mantener la fe Cuando Cuando tu ser más querido Se fue O Mantener la fe Cuando Te botaron del trabajo En el momento que más lo necesitabas Por Por la pandemia Y vino Una reducción de personal Y Las empresas no tienen corazón Y te echaron Y Y tu fe Y tu vea Pues Y tú sabes que yo entiendo eso Yo entiendo Perfectamente La debilidad Que Que da todo esto Y Uno Tiende a Tirar los brazos Para abajo Con un peso Extraordinario Este Y Comienza ahí El 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 Horrible Acto De De Ir dándote por vencido En la vida O por vencida ¿No? Mi llamado a ti es Es un llamado de renovación De fe Porque En cualquier tormenta Que tú atravieses Ahí está Jesús Para Para Prestarse Prestarte un paraguas Para que te mojes menos Para que encuentres Paz Que es muy difícil Que la encuentres Cuando te echan del trabajo